Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. El novio de Slaturkoglu, Alp, atacó a Dogu Kangungor. El mundo de las revistas fue testigo de un hecho extremadamente impactante. El amante de Slaturkoglu atacó furiosamente a su compañero de serie de televisión. El incidente tuvo lugar en el set de una película, y todas las miradas se centraron en este llamativo incidente. Slaturkoglu, en el centro del incidente, estuvo en la agenda durante mucho tiempo con acusaciones de que tenía una relación cercana con su colega con quien trabajó en el set de la serie. Sin embargo, finalmente se confirmó que estas afirmaciones no eran ciertas. Según las imágenes tomadas en el set, el amante de Slaturkoglu, Alp Navrus, apuntó claramente a su pareja. Pensó que eran amantes, escuchó rumores de que la habían engañado y la atacó sin cuestionarlo. Los detalles del incidente se hicieron más claros después de que la cámara capturó el momento del ataque. El novio de Slaturkoglu insultó verbalmente a su pareja y luego la atacó físicamente. El equipo de Plató intervino de inmediato, y la pelea entre los dos actores terminó. Tras el incidente, Alp Navrus fue retirado del plató de la serie de televisión, y llamado a prestar declaración ante la policía. En su declaración, se afirmó que explicó el motivo del ataque como celos e ira. Los trabajadores del plató y otros actores presenciaron el incidente con asombro. El set de la serie se detuvo por un tiempo, y los productores tuvieron que tomar una decisión seria sobre qué curso de acción tomar. Después del incidente, Slaturkoglu y su pareja se reunieron lejos del público, y tuvieron una reunión privada para resolver sus problemas. Si bien el futuro de su relación sigue siendo incierto, este evento parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Espero que no quieran que Slaturkoglu deje la serie. Esta es una situación muy mala, pero Slaturkoglu definitivamente no es la culpable. ¿Quién crees que tiene la culpa en esta situación? ¿Podrías compartir tus respuestas conmigo en los comentarios? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!